Perfumería sin matices low cost muy interesantes Como siempre haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día Tras ello comenzamos Vamos a comenzar con una fragancia de la casa Zara de la colección Bud y se trata de Son Budi o la Bud 01 Una fragancia sencilla elegante que gusta y que es fácil de llevar, de tipo floral amaderado, que sale muy aromática con la lavanda y la canela que evoluciona a un corazón sutil de tipo floral, para terminar con un secado amaderado ambarado algo dulce, cremosito bastante llamativo. Es un aroma sencillo, elegante algo personal y bastante versátil que en su secado tiene un parecido interesante con Alejandría II de Serhoff. Es un aroma del estilo mucho más ligero y pobre en notas pero que tiene algún parecido sobre todo en el secado. En cuanto a su rendimiento, es algo justito pues alcanza la quinta hora en piel con una proyección moderada que se nota algo en la salida pero que luego empieza a decaer quedando más en la piel. Es un aroma masculino unisex, sin edad muy versátil, con un punto elegante En general, es una fragancia muy interesante, con una buena relación calidad-precio del Zara y sin duda un top para uso diario muy interesante. La siguiente fragancia pertenece a la casa Lidl, es una de las nuevas y se trata de la Bud de Gebellini que nos presenta un aroma clásico fresco, algo terresito muy elegante, del tipo especiado amaderado, que destaca por una salida fresca, con unos cítricos muy marcados, que dan paso a un corazón sutil, bastante especiado que se mezcla en un fondo cálido muy amaderado y terroso con un vetiver muy trabajado y llamativo Es un aroma elegante y clásico que sale fresco y potente y seca más cálido y terroso con un aroma bastante cercano a Terre d'Hermes, al aire es muy similar aunque no es un clon exacto pero para su precio es una buena alternativa low cost, además no tiene más rendimiento pues alcanza la quinta hora al piel, con una proyección moderada que destaca bastante su primera hora para luego ir cayendo de manera progresiva y quedar más en la piel Es una fragancia que se nota durante sus primeras horas Es un aroma masculino, sin edad pero algo más maduro, con un punto elegante y bastante versátil Es una todoterreno, sin duda es una buena fragancia de la casa Lidl con un parecido interesante y una calidad aceptable para su precio y encima está de rebajas La siguiente fragancia pertenece a la casa Mercadona y es la Borealia Forgin con un aroma afrutado algo dulzón fresquito de salida y cálido de secado del tipo ámbar amaderado que destaca por una salida explosiva donde se combinan acordes cítricos con acordes frutales que se van endulzando hacia un corazón sutil de tipo floral que se mezcla en un fondo suave dulce muy amaderado con acordes ambarados muy elegantes es un aroma dulzón algo tropical que no es pesado con un punto elegante y que tiene cierto parecido con herva pura de Serhoff al aire te la podrás recordar fácilmente pero esta versión es mucho más ligera y pobre en notas pero bueno es una buena inspiración en cuanto a su rendimiento cumple sin destacar con una duración en piel de unas 5 horas y medias con una salida intensa que destaca 30-40 minutos para luego bajar de manera progresiva y quedar más en la piel con una proyección moderada es un aroma unisex sin edad muy versátil y más diurno con un punto elegante y seductor en general es una de las fragancias más vendidas del Mercadona y es por algo porque gusta y cumple y además tiene buena calidad para su precio muy buena para uso diario la siguiente fragancia pertenece a Saphir Aníbal Laguna y es la conocidísima Baroque and Roll un aroma azul muy llamativo y elegante de tipo aromático fouguer que destaca por una salida fresca algo especiada con un pomelo y pimientas destacadas que dan paso a un corazón aromático con una lavanda sutil que se funde en un fondo suave amaderado con notas de jazmín y de cedro es un aroma fresco especiadito muy elegante y seductor que tiene buen parecido con Savas de Dior esta versión es más ligera y fresca y no tiene el Ambroxan tan marcado pero al aire se parecen bastante cuanto a su rendimiento tiene una duración en piel que alcanza la quinta hora con una proyección moderada que sale bien pero que luego baja de manera progresiva y queda más en la piel no protecta mucho pero se siente es un aroma masculino sin edad algo más juvenil con un punto versátil y elegante que gusta mucho y llama la atención es una todoterreno económica con buena relación calidad precio un aroma conocido que gusta y cumple muy interesante la siguiente fragancia pertenece a la casa Posidón y es la Posidón hombre que nos presenta un aroma oscuro algo picante con un punto dulce y achocolatado del tipo oriental amaderado que destaca por una salida potente algo picante con las pimientas y la bergamota que dan paso a un corazón suave muy amaderado y algo aromático que termina con un fondo algo seco cálido con un punto dulzón donde se resalen las notas de la batonga un ligero ámbar y una nota de cacao muy llamativa es un aroma cálido especiado con un cacao llamativo y un punto elegante y seductor que se aproxima bastante a Bad Boy de Carolina Herrera y si al aire son bastante similares aunque esta Posidón se le nota un poco más sintética y ligera pero sin duda es una buena alternativa locos cuanto a su rendimiento es algo justito pues sobrepasa ligeramente la quinta hora con una salida notoria que baja progresivamente teniendo una proyección moderada que se nota pero que queda más en la piel es un aroma masculino sin edad aunque algo más juvenil con un punto más nocturno y algo versátil es un aroma sencillo que gusta con un punto seductor que tiene buena relación calidad precio y que encima es de fácil compra una buena fragancia la siguiente fragancia pertenece a la casa Nike y es la Nike Urban Booth que nos presenta un aroma muy amaderado con toques florales y de café que gustan y que llaman la atención del tipo fusero amaderado que destaca por una salida fresca y cítrica algo especiada que enseguida se va amaderando dando paso a un corazón sutil con acordes de café y de azahar que le dan un toque elegante y distintivo a la fragancia para terminar con un fondo amaderado suave y bastante elegante un aroma sencillo bastante amaderado que gusta por esos toques de café y de azahar y que tiene un punto cercano con Halloween Man X no es un clon pero es un aroma del estilo si te gusta la Halloween esta te va a encantar además destaca por un rendimiento notable que alcanzará la séptima hora en piel con una salida notoria que destaca su primera hora para luego ir decayendo de manera progresiva con una proyección moderada que no destaca mucho pero que te la van a percibir bastante tiempo y ojo en ropa se fija muy bien es un aroma masculino sin edad muy versátil con un punto elegante y seductor y que puede servir perfectamente como fragancia firma ya que es muy versátil y se ajusta a cualquier situación sin duda es una fragancia low cost que merece mucho la pena una de mis favoritas la siguiente fragancia pertenece a la casa Saphir y es la Saphir Luomo Sublime que nos presenta un aroma potente oscuro algo especiado y muy seductor del tipo aromático amaderado que destaca por una salida potente y algo oscura algo cítrica con toques especiados y matices de regaliz negro que dan paso a un corazón más suave algo aromático con la lavanda y el Ambroxan que terminan fundiéndose en un fondo amaderado algo especiado muy llamativo por sus notas seguro que os recuerda un poco a Sabas elixir y si al aire tiene buen parecido aunque esta versión es algo más ligera y pobre en notas no es un clon pero es una fragancia bastante similar está muy bien para su precio además tiene un rendimiento notable que sobrepasa fácilmente la sexta hora con una proyección media que destaca y se hace notar es un aroma masculino sin edad algo más nocturno indicada sobre todo para uso diario o alguna ocasión semiformal en general es una fragancia muy llamativa con un buen rendimiento y una buena calidad precio y un aroma bastante conocido es un top de la casa Saphir para terminar te traigo una de origen árabe que es la Sheik Sujuk Final Edition de la casa La Tafa que nos presenta un aroma tipo azul algo oscuro muy elegante y seductor de tipo especiado amaderado que destaca por una salida cítrica algo aromática con el limón y la lavanda que dan paso a un corazón suave algo oscuro con ligeros acordes florales y con un toquecito de cuero que se funden en un fondo suave algo cremoso de tipo amaderado ambarado destaco esta fragancia porque su aroma tiene cierto parecido con Y de Isa Loran al aire se acerca bastante aunque se le encuentra diferencias pero ojo para su precio presenta calidad y un aroma bastante próximo sin duda una inspiración económica en cuanto a su rendimiento no destaca mucho pues alcanza la sexta hora en piel con una salida notoria que rápidamente baja quedando más en piel se nota pero no proyecta mucho es un aroma masculino sin edad muy versátil con un punto elegante que vale para uso diario para oficina o para alguna ocasión formal es una todoterreno en general es una fragancia árabe bastante económica con una buena relación calidad-precio y un aroma exquisito muy interesante y ya para terminar voy a dejarte tres recomendaciones de mujer para este mes la primera es Mystic de Lidl que nos presenta un aroma floral algo dulzón muy elegante y llamativo con notas destacadas como el jazmín la cachemira y el ámbar y que tiene buen parecido con Alien de Terry Mugler al aire es bastante similar aunque esta se le nota un poco más sintética además tiene un rendimiento bastante notable y una calidad aceptable para su precio una fragancia muy interesante de la casa Lidl además está de rebajas la siguiente fragancia es Deep Garden de la casa Zara que nos presenta un aroma floral ambarado algo dulzón y muy sexy con notas destacadas como la pera el nardo y el abatonga y con un parecido bastante notable con Woodker de Carolina Herrera no es un clon exacto pero al aire te la va a recordar fácilmente sin duda una fragancia muy interesante destaca pero su rendimiento es algo justito pero trae calidad para lo que vale muy interesante y la última pertenece a la casa de aire de Sevilla y es aire de Sevilla Love que nos trae un aroma ambar floral bastante potente y muy elegante que destaca por notas como el pomelo la rosa el jazmín el cedro y el ambar con un aroma del estilo de Toast Love Me al aire te la va a recordar fácilmente aunque esta versión es algo más floja con un tonito diferente pero para su precio cumple además no rinde mal es potente y gusta mucho fragancia muy interesante y con esta última terminamos la reseña como siempre puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día subo vídeos semanales y a continuación te dejo dos vídeos muy interesantes que te serán útiles darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo un saludo y pasa buen día y despedirme y despedirme